Gusto saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el conceso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionado y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando, con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia? Bueno, yo siento que no debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales, la prensa se regula con la prensa y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios, se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes críticos al régimen, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor era maltratado, vilipendiado, había campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, como era antes. Para que un ciudadano diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico y no le publicaban nada, no había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del porfiriato, los periódicos algunos tenían sus espacios para los opositores, después ni siquiera eso. Entonces, ahora no, ahora hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo, la prensa conservadora, pues está en su papel, esto del Reforma y otros. Y hay otros medios, y yo también que ejerzo mi derecho de réplica. O sea, entonces, ahí nos vamos y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio, desde luego, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe sólo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales. Entonces, ahí se logra el equilibrio, pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Bueno, como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo, o no está abajo necesariamente, está repartido. Y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social. Pero, en general, nuestro país, que eso es muy importante, esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y a eso nos ayuda mucho el que existan las redes sociales, porque si no estaríamos en el atraso de siempre. Entonces, por eso tu propuesta, entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas, que se controle para que no haya votos, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima de lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo, no hace falta, no sirve. incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Si las, ni voy a decir esa palabra, pero no, los nostálgicos del neoliberalismo inventan, acaba de salir un desplegado de famosos, todos de corte neoliberal, hasta Cedillo, que endeudó al país y otros intelectuales orgánicos del neoliberalismo, hablando de que con el coronavirus se puede propiciar el fortalecimiento del populismo, se quedaron en el almanaque, o sea, ya, la verdad, no tienen. Uno de los firmantes de ese manifiesto es un expresidente de España que era como la mayoría de ellos, fanáticos, seguidores del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, pues existe eso, pero afortunadamente hay respuesta. leí otros manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran. señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es el uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos de los ciudadanos si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. Otro día sacaron unas fotos de creo que de la República Dominicana, como si fuesen de México, hacen montajes, documentos apócrifos, pero no dura. Ya la gente tiene una manera de distinguir lo que es cierto y lo que es mentira. La misma gente. Entonces, no hace falta. Yo lo único que diría pues que se mantengan las libertades y sólo que no haya insultos, sólo que no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí debate. Ayer yo hablé de una foto del proceso y hubo debate. Yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama y lo ando buscando, que lo quiero releer, de un escritor. Vivía en Chile, creo que es inglés o estadounidense, ya falleció. Neruda le hizo el prólogo a ese libro, se llama el libro La enajenación del hombre moderno. creo que lo publicó ERA y hablaba de eso, de si podíamos utilizar imágenes de dolor, si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo marxista que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda y del libro, pero del prólogo porque decía Neruda el hombre más inteligente que vive yo en mi país habita una cabaña en la parte alta de Chile, en la sierra de Chile, en la cordillera y así empezaba su prólogo o era parte del prólogo. para que Neruda dijera que era el hombre más inteligente que vivía. Aquí está. 30 años o poco más y trata el tema de lo que vimos ayer, de lo ayer. Eso es el título es muy revelador. Muy bien. Perdón, presidente, nada más como antecedente. Para mí, pues, sí.